Mi nombre es Pablo Morales, Santa Ana, soy de aquí de Gran Canaria, vengo del norte de la isla y para mí el día hoy ha sido como estar en una nube. It's very much farther, I don't want to have to go, when you don't follow, I don't want to hold it back, this passion inside, I can't run from myself, where it's no matter, don't make me close one more door, I don't want to hold it anymore, stand in my arms if you dare, and I so imagine you dare, don't walk away from me. It's been a long time since I came around, been a long time, but I'm back in town, this time I'm nerd, living without you. Hay una canción que la verdad me toca profundo, por el significado, yo las letras, sobre todo los cantantes y las artistas, admiro mucho las letras y lo que me hace sentir a mí, lo que me remueve. Y uno de esos temas es All I Could Do, de Eta James, que es un poco de soul y va un poco de voces negras, no sé, es el rollo, el ambiente que me gusta, es donde más cómodo estoy. I heard church bells ringing, I heard choir singing, I saw my love walk down, The ass on her finger, he plays the ring, wow. Mi nombre es Pablo, soy de esta isla, vengo del norte, soy criado en una familia con siete hermanos en los que todos somos músicos, y yo empecé mis clases de canto, mis clases de canto, mentira, perdón, estoy muy atacado. Bueno, empecé mis cursos, mis solfeos, a los seis años, hice mis seis años, estuve en una banda de música, y dejé mi instrumento porque no iba conmigo, pero un día descubrí que cantaba. Y estoy aquí por ello, no sé, algo me remueve dentro que me hace, para mí es mi medicina cualquier cosa, y por eso estoy aquí. También estoy por aquí por mi padre que hace muchos años que murió, y era un don mío que la verdad valoraba mucho por mí, y no sé, demostrarle a él y a mí que puedo. Y nada, la primera canción que voy a tocar, voy a tocar con la guitarra, si puede ser, que es Aplos de Lady Gaga. Sí, bueno. Ok, gracias. I stand here waiting for you to bang the gun To crush the critics saying, is it right or is it wrong? If only fame and then Ivy, baby, could I bear? Being away from you, I found the pin put in, in here. I left for the applause, applause, applause I left for the applause, bless, left for the applause, bless Left for the way that they cheer and scream for me The applause, applause, applause Give me the thing that I love, I'll turn the lights on Put your hands up, make them touch, make you drink loud Give me the thing that I love, I'll turn the lights on Put your hands on making touch I've overheard your theory Nostagia's for gigs I guess so, if you say so Some of us just like to read ya One second, I'm on coups And suddenly we can't see it's me Pop culture was in our now Artic pop culture in me I live for the applause, applause, applause I live for the applause, applause Live for the applause, applause Live for the way that they cheer and scream for me The applause, applause, applause Give me the thing that I love I'll turn the lights on Put your hands on making touch Make it real loud Give me the thing that I love I'll turn the lights on Put your hands on making touch Muchísimas gracias Pablo La siguiente sería con la base Que Michael Bublé feeling good Earth's flying high You know how I feel You know how I feel Sun in the sky You know how I feel Breeze drifting on by You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life For me And I'm feeling good I'm feeling good I'm feeling good I'm feeling good Fishing the sea You know how I feel River running free You know how I feel Blossom on a tree You know how I feel It's a new dawn and it's a new day It's a new life for me And I'm feeling good Dragonfly out in the sun You know what I mean, don't you know But if life's all having fun You know what I mean Sleep in peace when day is on That's what I mean It's a new world, it's an old world And I'm feeling good For me No Mala suerte he tenido No pasa nada Muchísimas gracias Nada a ustedes Pues para mí Operación Triunfo es un poco más familiar y más cercano Porque me he presentado a otros programas y he hecho otro tipo de casting Hizo mucho más frío Y la verdad es que lo he visto este año El año pasado me presenté, sí hice amigos Contacté con gente Pero esta vez ha sido mucho más profundo al haber pasado más fácil Y pasar todo el día entero aquí con los compañeros Y ha sido, te digo, fantástico Me ha gustado, me ha hecho a mí soltando mucho Y como homie también puedo decir que me gusta subir a la azotea y regalar flores Que es algo que también me relaja Y tengo una mascota en casa, un hámster con tres patas Se llama Trípode 1.319 Pablo Ya os he dicho que no todos podéis pasar Pero vosotros tenéis algo especial Y seguís en el castigo Al resto, gracias por haber venido y que tengáis suerte Para mí... Es mi medicina Porque he tenido muchos tropiezos en la vida Y sobre todo cuando mi padre se fue Nunca llegué a presentarme y demostrar que de verdad valía Y no sé, a mí me quita Me saca de mi... De mi mala cabeza Y me hace sentir bien, me hace sentir vivo Me hace sentir alegre Me hace sentir realizado Me hace sentir... No sé Para mí es inefable No sé, me llena Dibujo Juego al volei Pero nada me llena como ponerme a cantar Escuchar una canción Ya sea, Biosé Stevie Wonder Que me llena igual No sé, para mí es mágico Simplemente brota ahí No sé Lo siento y lo he hecho para afuera No sé